hola hace que llevo dos meses o por ahí sin subir vídeos es que tío la verdad tengo muchos problemas con el audio a la hora de grabar vídeos y eso me estresa un montón entonces se me quitan las ganas de grabar vídeos aparte de que las ideas que tengo pues yo qué sé son cosas que te dice necesito material quiero grabar este vídeo que sinceramente no sé ni de qué va a ir es un vídeo por la cara espero no tener problemas con el audio y si lo tengo lo arreglaré lo máximo posible para que pueda escuchar el vídeo lo mejor posible voy a hacer un blog de mi día de hoy así por la cara que tampoco que hoy tenga un día interesante pero lo que lo hace interesante es que hoy puedo salir a la calle después de unas cuantas semanas que no he podido salir por culpa del instituto la semana pasada la verdad es que he tenido una semana bastante jodida bastante estresante bastante y bueno pues eso es de una semana agobiante porque he tenido exámenes muy tochos trabajos tochos también encima lo único que me relajaba era ir a las barras que en plan para hacer calistenia pero porque he empezado es que no lo he contado he empezado a hacer como barra calistenia en septiembre vale pero obviamente ejercicio básico porque no sé hacer ni una dominada sabes pero yo que sé tío que por algo se empieza sabes y bueno pues yo estaba ahí tranquilita y me gustaba ir porque tío eso de darte una vuelta hasta ir a las barras ir con tus amigos o tus amigas y ir ahí de tranquis sabes en plan que esté alguien animándote y encima que si haces algo mal ahí hay un ambiente súper bueno en plan viene gente y te dice no esto no puedes hacer así miradlo así mejor a ver si te sale en plan a mí ese ambiente me gusta sabes aunque yo sea un pato mareado aunque yo no sepa hacer absolutamente nada me gusta porque además aprendo y luego veo mis resultados veo que he mejorado y digo hostia hostia porque yo siempre he sido una persona de no hacer deporte entonces es como empezar de cero para mí y bueno en fin el gobierno el maravilloso gobierno ha cerrado todos los parques de barra que hay en juanjirola ya nos cerraron el del skate park y ahora nos han cerrado también las de las playas y yo estoy así muchas gracias lo único que me relajaba en la vida en eso y ahora mismo he tenido una semana agobianta por vuestra culpa gobierno muchas gracias aunque hayan quitado las barras me estoy yendo a la playa a veces a entrenar un poco y eso pero es que no es lo mismo no es lo mismo porque las barras pues haces ejercicios con barras sabes no sé tío en fin ya hemos acabado la semana de exámenes luego vienen más pero no pasa nada todavía no ha llegado os cuento lo voy a hacer hoy porque no lo he contado y me he enrollado aquí un montón hoy voy a ir con mi mejor amiga claudia a desayunar los churros entonces estoy happy y encima vamos a ir al tejeringos a desayunar churros que nunca he probado los churros de ahí todo el mundo me dice que está buenísimo quiero probarlos así que estoy feliz la verdad que tengo las expectativas altas y espero que me gusten los churros de ahí porque además hace mucho tiempo que no como churros bueno os voy a contar el audio sigue yendo mal lo he probado ahí en el vídeo anterior que he hecho y bueno pues voy a hacer ese vídeo es que tengo que salir ya a casa de claudia y voy a probar a ver qué tal se graba el audio con los micrófonos de los auriculares del chino vale mira he visto que no había problemas de audio al grabar con el micro de los auriculares así que voy a estar todo el blog y todos los vídeos que haga grabándolo con el micro de los auriculares porque no tengo otra porque el audio se escucha como el culo el ojete el primer clip lo pasaréis un poco llorando porque diréis uff el audio mamá la mascarilla se me ha olvidado en casa la mascarilla me cago en la puta cosas de la vida por favor like si a alguien más le pasa bueno darme like igualmente bueno si no os gusta el vídeo no le deis tío me rayo la cabeza sola en serio estamos esperando cola hay mucha cola para el tejeringo pero bueno no pasa nada me da mucha vergüenza hablar hacer vídeo me está mirando la gente todos hemos entrado ya y hemos llegado a un debate del que vamos a venir aquí a comer churros y luego vamos a ir a lorena's a bueno gente cambio de planes al final no vamos a ir en lorena's o sea hemos comido churros dos churros cada una con salsa de gallanas es comida de flores porque queremos ahora algo salado y en el lorena no nos convencía nada salado entonces como hace calor claudia se va a cambiar de ropa y vamos a ir a mi casa a comer croquetas caseras de mi madre porque mi madre hizo croquetas el otro día y han sobrado y las metió a congelar y vamos a comer croquetas porque claudia nunca ha comido las croquetas de mi madre entonces estoy feliz porque vamos a comer croquetas la verdad es que me parece un buen cambio o sea cambiar el lorena's por croquetas de verdad yo prefiero comer croquetas antes que cosas de lorena bueno acabo de comer hace un ratillo y estoy llenísima de verdad he comido un montón me quiero morir se acaba de ir claudia porque se tenía que ir y me he puesto el pijama y en plan modo chill estoy haciendo el portátil porque voy a jugar ahora creo que al lol es que a ver os explico hoy hay clash del lol pero la gente con la que iba a jugar hoy me ha dejado tirada entonces quiero jugar al clash del lol pero no puedo porque no tengo equipo de cinco personas y estoy triste así que no sé que haré la verdad no sé si jugar ahora unas partidas y bueno es que encima os voy a contar aquí mis cosas me desahogo un ratillo iba a ir a hacer deporte con mi amiga patria pero es que no me viene bien hacer hoy deporte porque tengo que hacer el trabajo de la biblia y el monográfico de tele estaréis diciendo esta mujer no entiendo la biblia el monográfico pues pues bueno unas unos trabajos del instituto que son especialmente grandecidos y he quedado con unas amigas de mi clase para hacerlo por la tarde y claro a la vez quiero ir a hacer deporte y por cierto quiero probar una un tren que se está haciendo famoso en ticto que es que se mete en el micro de esto en la boca y ven como suena su cabeza y yo acabo de escucharlo y es penoso o sea es penosísimo tío se escucha más mi respiración que mis golpes de la cabeza holi he estado toda esta tarde desde las 7 hasta las hasta ahora no sé cuál es el ano y pico o diez haciendo un trabajo de clase y pues ya estoy mucho mejor me han dado una nota de examen y me ha salido bien y madre me ha hecho nuggets mira encima en el horno igualmente no son sanos pero así no tiene tanta grasa con el aceite y pues estoy feliz porque hoy he comido croquetas he comido churros y ahora nuggets entonces estoy feliz sabes y eso voy a despedir ya aquí el blog que espero que os haya gustado es un blog muy random pero es de mi día a día si queréis que os traiga más blogs de mi vida contando mi vida o lo que sea os lo traigo espero que os haya gustado mucho que me deis consejos de qué vídeo hacer con esto gracias por ver mis vídeos gracias